¡Ajá! 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 Antes ni siquiera mejora, oiga, podía curar mi dolor Antes ni siquiera mejora, oiga, podía curar mi dolor Ahora, si yo no la vuelvo a ver, compárense, los años se pasarán Ahora, si yo no la vuelvo a ver, compárense, los años se pasarán ¡Homenaje a Teresín Jaén y al Salón Chal Ortiz, el padrino! Cuando vuelva Isabelita, por su tierra natal, por su tierra natal, yo le voy a pedir Si la veo en mí solita, si la veo en mí solita, que me perdone por mí Ahora que regreso, ni siquiera me miro, por su pueblo se marchó sin decirme ni un adiós Antes ni siquiera mejora, oiga, podía curar mi dolor Antes ni siquiera mejora, oiga, podía curar mi dolor Ahora, si yo no la vuelvo a ver, compárense, los años se pasarán Ahora, si yo no la vuelvo a ver, compárense, los años se pasarán Música 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 Música